Esta ley que comienza a debatirse el día de hoy, este decreto constituyente, es sin duda alguna una nueva conquista que coloca a Venezuela en la vanguardia nuevamente de las conquistas de los derechos de las mujeres en el mundo entero. Mientras el imperialismo, mientras las políticas de recolonización de nuestros pueblos vienen dando al traste con los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores en el mundo entero, en Venezuela estamos reafirmando la voluntad feminista del gobierno bolivariano, del presidente Hugo Chávez y hoy del presidente Nicolás Maduro como principal vocero de las banderas de las mujeres en nuestro país.